¿Estás jugando, mi niña? ¿Qué es eso? ¿Cómo estás, preciosa? ¿Cómo estás, preciosa? ¿Y qué más? ¿Qué más has hecho? Dile, tío Nico, mamichi, tía Fabi, diles hola, hola familia. Sin escupir, sin escupir. No me senta bien. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, mamá! ¡Ay! ¡Victoria! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Muñeca! 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 ¿Y princesita? ¡Princesita! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Gracias.